Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les voy a enseñar una receta que estoy subiendo en mi Instagram y me han preguntado muchísimo cómo se hace. Café Algona Sugar Free. Yo sé que parece imposible, pero no lo es. Solamente usamos un sustituto de azúcar. Eso sí, te tengo que advertir que no se va a inflar, no se va a espumar, ni se va a ver tan cremoso como la receta original. El café de Algona es un café de Corea del Sur que se puso de moda ahorita en cuarentena porque las personas lo subían a TikTok batiendo. ¿Por qué? Porque ahorita hay mucho tiempo para batir, así que tú lo puedes batir en tu casa si no te desesperas, si tienes el tiempo y perfecto. Lo único que tienes que hacer es poner la misma cantidad de café solubre, puede ser descafeinado o con cafeína, de azúcar. En este caso utilizaremos fruta del monje, pero puedes usar cualquier sustituto de azúcar, como stevia, como cualquier otro que tú quieras y agua caliente. Dos cucharadas de cada uno por porción. Es muy importante que si no quieres batir, lo batas con una batidora. Yo en mi caso no tengo, así que voy a utilizar el Nutribullet o puedes utilizar también cualquier tipo de licuadora para batirlo rápido y que lo tengas de una forma fácil. Y rápida. Yo aquí ya tengo el mío. Sugar free, sin lactosa. De hecho, ¿cuántos tendrá? 15 calorías. Voy a hacer la suma y te lo digo al final del video. ¡Comencemos! No hay nada más fácil que hacer este café dalgón. Vamos a necesitar café soluble. En partes iguales, son dos cucharadas de café soluble. Puede ser descafeinado, con cafeína, la marca que tú quieras. Dos cucharadas de azúcar. Yo voy a utilizar fruta del monje. Pero ustedes pueden utilizar la que quieran. Azúcar normal. Yo recomiendo una que no tenga calorías para que sea una bebida sin calorías. Vamos a utilizar dos cucharadas de agua caliente. Aquí lo estoy pasando por acá para que ustedes vean. Lo ideal y como normalmente se hace, lo ideal y como comúnmente se hace, es con una batidora y esto lo baten hasta que quede una mezcla un poco espumosa, como si fuera crema. Yo no tengo batidora. Entonces voy a utilizar mi nutrimullet, que además es muchísimo más fácil. Y este también lo puedes hacer a mano. Pueden ustedes también hacerlo en cualquier tipo de licuadora. Vamos a agregar el agua. Es muy importante que las cantidades sean siempre la misma cantidad de azúcar y la misma cantidad de agua. Y lo llevamos a nuestro huevo. Vamos a agregar en un vaso de cristal para que se vea preciosa la presentación. Leche de la que tú quieras. Yo voy a utilizar leche de almendra sin azúcar. Puede ser la leche de que tú quieras. Muy bien, aquí ya está la mezcla. Puedes agregárselo así o puedes agregarle también un toque de lo que tú quieras. Me gusta agregarle un poquito de canela justo en la leche. Y le agrego... No saben qué delicia. Si lo quieren más espumoso, háganlo con una batidura o a mano si tienen el tiempo. Esta bebida se puso de moda en la cuarentena precisamente porque tenemos tiempo para batir. Entonces, salud. Me encanta. Últimamente soy fan también. Aparte, es una bebida fresca. Ahorita no tenía hielo, pero puedes ponerle hielo y sabe deliciosa. Y aparte, sin calorías, sin culpa. Te despierta. Si la quieres sin cafeína, puedes utilizar un café descafeinado. Sabe delicioso. Por esos momentos de la ansiedad ahorita en cuarentena que todos van escritos diciendo que haga algo de la ansiedad, mañana voy a grabar un video para ver todo el tema de la ansiedad. Esto es una muy buena opción si se te antoja algo dulce, algo fresco con este calor. Pero no le agregues calorías de más. Esta receta es la buena. Pues muchísimas gracias por haber estado en este video rapidísimo, súper fácil. Ustedes díganme, tengo muchas, muchas propuestas de nuevos videos que me han pedido. Por favor, escríbanme aquí abajo qué video prefieren. Pastel de chocolate. O noodles de calabacita. Esos dos me han pedido muchísimo y quiero que me ayuden a ver cuál saco primero. Muchísimas gracias por haber visto este video. No te olvides de darle like a este video si te gustó y seguirme en mi canal para ser el primero en enterarte de todos los videos y todo el contenido que subo. Muchísimas gracias, te mando muchísimo amor.